muy buenas noches bienvenidos un día más al canal feliz domingo feliz día del trabajo del trabajador o de lo que sea que sea el día porque a mí todavía no me queda claro si es del trabajo si es de que es tampoco me importa porque yo no lo celebre decir el trabajo venga bien qué contento soy esclavo vamos a celebrarlo en fin era más bien para celebrar lo de ya no somos esclavos ahora somos esclavos de otra manera pero no pasa nada los sindicatos dicen que eso es bueno y que hay hacerlo pues para adelante bien dicho esto vamos a ver hoy varias cosas vamos a ver el tema de la temporalidad si no habéis visto el vídeo de ayer os dejo por aquí arriba que salga el link porque necesitáis conocer eso para saber de lo que estoy hablando si no lo habéis visto creo que es un buen vídeo además creo que es un vídeo al que hay que prestarle atención vale la pena bien vamos a hablar de fechas porque claro y ahora prefiero verla sobre sobre la gráfica es importante tener claro tener claro en qué en qué nos estamos viendo de qué estamos hablando en cuanto a eso alguien decía en los comentarios no se hace una pregunta a sí mismo y se respondía el solo es bitcoin en el scam sí o sea a día de hoy mayo del 22 decir que es un scam o eres muy cortito o bueno o estás muy fuera del mercado vale decir que sólo que es otras cosas bueno no te digo que no pero que es un scam en fin así nos va vale así nos va al resto del mundo o sea y esto esto es algo mínimo mínimo porque porque todo el mundo habla igual el día de la mar hoy se ha celebrado el día de la madre que bonito a mi mamá hay hay mi mamá pero yo no quiero ser mamá ni ser papá pero hay gente sin embargo que si quiere cumplir con eso y vaya mierda de huevos de comunidad y tengo que decirlo por desgracia por desgracia en general vale es algo que os lo digo a todos sois unos cabrones vale porque porque creo que vale la pena ponerse un poco las pilas y ayudar a alguien que lo necesita demostrar que realmente estamos en ese camino y jodo 15.000 personas en el canal mil y pico por lo menos que han visto ese vídeo y seis o siete donaciones me parece de verdad me parece me parece asqueroso me parece asqueroso y de verdad que apelo a un poco al sentido común vale no las excusas las cosas son como el culo vale porque siempre hay gente que tiene demasiadas excusas y sabes y creo que se lo digo sólo sabe porque se lo digo y me da pena me da mucha pena de verdad porque el egoísmo al que llega este mundo es tremendo pero bueno que cada uno hace lo que les haga de los cojones con su dinero si no quiere compartirlo y no quiere ayudar a nadie bueno pues es lícito no pero también es lícito que yo lo diga que me parece de un egoísmo y de un de ser un capullo vale en general lo digo a todos capullos y no lo digo y lo digo muy en serio pero me parece me parece muy triste de verdad es que me parece muy triste y así nos va el mundo así no nos va el mundo pero vamos que lo voy recordando día a día dicho esto porque digo lo demás bueno pues el que no lo sepa porque puede ser que haya alguien que no lo sepa tenemos una una meta que cumplir y yo voy a voy a ampliarla es decir si llegamos al objetivo y voy a sortear un curso es un curso de 3d voy a poner otro granito de arena más yo puesto ya unos cuantos en este caso y voy a sortear un curso entre toda la gente que haya haya apoyado además da igual con cinco pavos y es que no hace falta es que yo no entiendo de verdad eso de no es que es que no puedo en el coño si te lo estás jugando todo el puto día en los futuros de la mierda te estoy regalándoselo a vainas a ftx a cualquiera q coin y luego más de que siempre ganas venga apoyas aquí el cojones no pasa a engañar a estas alturas de la vida pese a que yo me acabo de caer de un guindo o que así no te salen los cojones a ayudar a alguien no lo hagas pero no me pongas excusa vale que ya ya tengo pelos en los huevos y mejillones para que vengan aquí a tomar el pelo a estas alturas de la vida por dos vueltas en fin la verdad vale la pena hay que ponerse las pilas en ese aspecto porque bueno a mí me parece penoso me parece pero soy bueno clava si nos va vamos a ver con el tema de fechas vamos a ver algo que es importante pero bueno vamos a comenzamos suscríbete y dale a la campanita vamos a tomar por culo y suscríbete y dale a la campanita bueno os dejo el link aquí debajo del go for me de emma vale para ayudarla para que pueda ser mamá espero que siga subiendo esto un poquitito ha subido me da vergüenza hemos quedado hasta mal el canal y todo diciendo la demás que sigue la gente en este canal que la gente es tal que la gente es cual es pensaba que de verdad tenía gente buena en el canal ya veo que no hay muy poquita vale pero me sorprende que incluso gente la gente que menos tiene la gente que más leo necesita es la que más da es flipante o sea para que luego me vengan con excusas no pero es flipante muchas gracias a los que habéis participado de parte de más ella haré un vídeo con ella posterior y bueno ya lo he dicho si llegamos a la meta sorteo un curso me da igual he dicho que nunca lo iba a hacer nunca había que ir a soltar un curso pero por algo así sí que vale la pena los que bueno yo sé que nadie me diga que está de anónimos de 40 es suya porque sé de quién es o está de 10 no sé quién es pero seguro que me va a mandar al email de quién es para saberlo y que participe en el sorteo así que bueno vamos a poner las cosas un poquito más más calientes vamos a poner un poquito más de énfasis porque creo que sí vale la pena traer una vida al mundo a pesar de que todo el mundo pone la excusa o algunos ponen las cosas es que en este mundo tener una vida tú lo que no quieres poner 10 pavo cabrón así que en fin vamos a ver otras cosas que son menos importante que está por desgracia bitcoin stock to flow algo de lo que todo el mundo habla pero de que de nadie tiene ni puta idea bien qué pasa con el stock to flow vemos que vamos a ver la falla pero la falla se ve se ve claramente vale fijaros como tiene un primer rebote desde la zona de un dólar tiene una subida brutal y luego cae y empieza a subir vale el siguiente punto objetivo de lo que sería la esquina del escalón vale es la esquina del escalón cada punto que estoy marcando en la zona de 100 en la siguiente esquina del escalón veis como sube un huevo ya menos que la vez anterior y luego reposa y vamos a la siguiente esquina del escalón aquí está veis como ya sube por encima pero sube menos vale bastante menos que las veces anteriores toque 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 entonces claro qué pasa que el diferencial que hay entre este punto que la esquina del escalón y este este punto que la esquina de escalón y este este punto que la esquina de escalón y este cada vez se va reduciendo más hasta un punto que ha llegado aunque ahora mismo es negativo vale pero que es que yo creo que es donde falla es decir esa progresión es demasiado aritmética vale y tenía que haberle puesto otros factores que no se tuvo en cuenta en este modelo vale porque cada vez un modelo basado en el oro realmente que se ha adaptado a bitcoin entonces ahora vemos que la puntita del escalón vale la anterior tuvo un poquito al alza a esta esta vez no ha llegado al alza lo ha intentado una y dos veces no ha podido fijaros como la zona naranja hacia amarillo y luego empieza a irse a verde es cuando empieza a hacer su caída vale la zona de verde cuando empieza a ponerse verde empieza a hacer su caída y bueno en este caso es otro rollo porque no podemos no podemos irnos a este punto porque están desbaratado desbaratado pero vamos que si la zona más verde más intensa más abajo en este caso ya estamos en la zona verde ya estamos empezando a teñir de color verde vale los primeros puntitos lo que significa que estamos en una zona en la que vamos horizontalizar podemos tener rebotes pero que la finalidad es hacer un suelo para luego empezar dos bull run hoy me habéis preguntado tú crees que no que va a haber un bull run en lo que queda de año no yo que no creo creo que pueda rebotes fuertes un bull run es una cosa y un rebote fuerte incluso inclusive vale inclusive llegar a los 69 pero me extrañaría bastante este año es otra cosa completamente distinta esos son rebotes una cosa en rebotes pasen o no el máximo anterior y otra cosa es un bull run son dos cosas completamente distintas ahora lo vamos a ver porque vamos aquí a a bitcoin en este no que esté quiero ver ahora vamos a verlo aquí venga vamos a irnos a semanal o lo que usamos programa de choque venga entonces esto es un bull run vale esto por ejemplo es un rebote y me voy abajo esto es otro rebote es bueno es que esto es una mierda ya ya los cojones vale esto es un 61% vale esta mierdecita entonces no es ninguna mierda es un rebote ahí vamos a ver rebotes muy potentes efectivamente pero al final el mercado lo que decía yo en el vídeo ayer insisto si no lo ha visto vete para atrás al final cuando te quieres dar cuenta venga venga que nos vamos para arriba ras venga venga que nos vamos para arriba y ya dices en esta ya sí que no vamos a por el máximo anterior ras aquí por aquí bueno esto es todo en pleno verano ya verás como lo vamos para arriba ras bueno ya van a llegar las navidades y van a ser la pera roca para abajo vale y pasó lo mismo aquí exactamente lo mismo ahí ahí hay un factor diferencial importante bueno en esta fecha hubo una subida de intereses por la parte de la fe y pasó este aburrimiento y esta caída bueno esto es otro esto es otra cosa completamente distinta pero de dentro de que es una zona de caída grande importante son ya hay unas diferencias entre ellas vale hay diferencias evidentemente con esta hay más diferencias es totalmente distinto no solamente el capital que hay sino las manos que hay dentro vemos también como el volumen de intercambio fijaros la brutalidad que hubo aquí lo que hubo aquí que es más bajo que lo anterior lo que ha habido aquí que no tiene nada que ver con lo anterior evidentemente porque por el hall vale entonces aquí no vemos todo el volumen como decía en el vídeo de ayer la parte otc no la estamos viendo y es la que todo el mundo se pasa por el forro y es súper importante ahora es que haya pero hay muchísimas operaciones que no tenemos ni para joler idea no sabemos porque hay muchas empresas que están dividiendo sus wallets en wallets pequeños para que no se detecte empresas de las que no tienen que dar cuentas a nadie como pasa en unión por ejemplo no es que compras todo en bitcoin y tampoco lo dicen todo todas las empresas todas las grandes corporaciones tienen tanto banca como como sucursales o como tercer terceras empresas sombra en países fiscales donde tienen más bitcoin lo tienen más diluido para que no se note mucho han aprendido han aprendido mucho entonces claro mucho ojo con esto porque es una medida que hay que tener en cuenta y por eso tenemos este volumen estoy seguro de que en la siguiente la siguiente escapada que hagamos al alza potente el 7 bull run vuelvo a repetir esto si es un bull run esta y esta si dividido en dos fases por el lado aquí nos tocó el cob y si es un burro esto es un burro lo demás son rebotes vale esto es un rebote si venimos aquí podemos tendremos otro rebote pero un bull run es otra cosa completamente distinta vale bien mañana no sé si en el vídeo de mañana o en el vídeo pasado vamos a ver una cosa importante vale me habéis preguntado algo que creo que es interesante y es porque así por un comentario más que enseguida me han barrido en los privados en discord joder que no es que acabas de decir es casi un comentario que he hecho que prefieres el script de hold al script de training yo sí aunque me tiré piedra sobre mi propio tejado alguien que en este momento está empezando decía más a más salida a raíz de no que hago el script de training y scalping no me meto en el vip y hombre mejor métete en el vip a partir de ahí pues ya empiezas a aprender y después ya si quieres te coges un o el que quieras no pero personalmente me gusta más el de el de hall es el primero que yo tendría por qué y es por algo totalmente lógico es decir si vamos a hacer una cartera equilibrada si vamos a tener una cartera equilibrada en la cual a mi modo de ver vale yo como yo hago la cartera entre el 70 al menos el 70 por ciento bajo en estos momentos por ejemplo está el 85 porque ya he reducido el 15 por ciento del 30 por ciento que tengo de trading la mitad ya lo he reducido desde diciembre para acá lo he ido reduciendo los que seguís el canal ya lo sabéis para reducir mi exposición al riesgo porque estamos en momentos que no que no es para estar tan expuesto prefiero guardarlo como liquidez y bueno pues lo voy a enchufarlo cuando crea conveniente entonces es como es lógico es decir si yo la mayoría de mi cartera va con una estrategia de ahorro yo tendré que tener un indicador o me vas a pasar en mi estrategia también de ahorro en base a una serie de compras y ventas que puede hacer en el a lo largo del tiempo y si tengo algo cómodo y bueno pues que me lo indica vale pues fantástico no si lo tengo por aquí pero es esto entonces si yo tengo algo algo estamos esperate que estamos en semana esto es en diario vale donde que me dice vende aquí compra aquí vende aquí compra aquí vale vende aquí Compra aquí vale eso es lo que a mí me interesa vale vende aquí antes de la caída este estaba este este le hice para sobre todo para evitar las las grandes castañazos a lo mejor esta posición de compra se podría haber mejorado pero bueno creo que también es que sigue siendo muy buena vale entonces algo una herramienta que me dice esto es lo que yo primero necesito porque porque si la mayoría de mi cartera va a esto pues esto es lo que yo lo que yo busco vale nada más tan sencillo como eso ahora si una parte más pequeña de mi cartera va a trading pues será lo último que yo me pueda me pueda tanto aprender como como mojarme en en hacer scalping o un trading muy acelerado no creo yo que eso es la lógica y vuelvo a repetir me tiro piedras sobre mi proteja porque es más caro el esquí de scalping y de trading y que con consiguió que es para gente más avanzada y pero pero es que es la realidad o sea yo ya sabéis que que soy realista no de la real sociedad pero bueno también me gusta nada que sí porque no me gusta todos los equipos todo lo que sea deporte hoy he estado viendo a mi sobrina con la con la selección de de castilla y león ahí han estado jugando aquí en madrid y han perdido los pobres chavales pero a ver que los de la selección de madrid pues les anda un poquito pero podrían ganar cualquiera los dos y la verdad es que lo han hecho fantásticamente bien todos y ha sido muy 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 divertido y y bueno pues ver a tu gente ahí pues está guay entonces bueno dicho esto sobre el script de agua bueno que tenemos por cierto el 20 por ciento de descuento hasta pasado mañana está estará hoy y mañana y ya y ya ya está en todas esas cosas vale si no se me olvide luego me echan la charla Temporalidades vamos a hablar de temporalidades y vamos a verlo o sea aquí en esta misma gráfica vamos volvemos a semanal cuando yo hago un vídeo como el de ayer y hablo de lo que puede pasar vale lo que yo dije que puede pasar para mí para mí vale va a ser entre evidentemente entre el punto en el que estamos y primeros del 24 pero donde el 23 julio me había ido yo tomando por culo del 23 vale es decir en este lapso de tiempo esto es abril si más o menos abril pero aquí ya tiene que estar recuperado aquí ya esto es otro lo demás desde aquí hasta aquí más o menos primeros mediados de enero vale vamos a poner sobre el 15 de enero a partir de aquí tenemos que haber tocado ya los mínimos haber hecho suelo y empezar a tener intenciones ya vale de empezar a subir con lo cual le podemos hacer algo así por ejemplo o algo así no sé no tengo ni idea de cómo va a ser vale yo estoy aquí dibujando rayitas pero no tengo ni para jolera idea o sea no yo no tengo una millón y nadie vale si alguien nos afirma no esto va a ser así es mentira a eso no sabemos cómo va a ser cómo pasar ni cómo van todo va a durar esta crisis no sabemos si mañana nos van a meter un pepinazo y se va a ir toda la mierda o no tenemos ni idea vale ahora tal y como suelen funcionar este tipo de crisis y tal como la fed yo yo pienso en en la primera economía del mundo no la más o menos la que dirige el cotarro nos guste o no nos guste vale pero eso es una realidad aunque si venga ya me vais a salir con que no es que los chinos también van a mandar sí pero los chinos están haciendo exactamente están cayendo los mismos errores que han caído el resto de economía si os fijáis lo que están haciendo es exactamente lo mismo con lo cual las soluciones posteriores van a ser exactamente las mismas entonces si biden necesita de aquí a final de año que se note una bajada en la inflación que no los precios porque evidentemente la inflación es acumulativa y al final se están comiendo un rosco la gente igual pero necesitas el campeón contra las manchas es decir está que cuando llegues a esas elecciones que tiene final de año digan ellos sí un campeón y bueno y rusia ya casi como que ha vencido y como todas esas cosas todas esas tonterías que son es decir los políticos todas esas mentiras vale entonces si vamos a tener esta semana una subida de tipos de interés que se calcula del 0 50 a lo mejor del 0 75 sea como sea ese día vamos a caer como siempre pasa y luego se recuperará o no o seguirá una senda descendente en la que creo que va a seguir estoy siendo más partidario en estos momentos vale de esta línea de tendencia no vale pues tenemos aquí otra todas estas cosas se van a ir acumulando y a lo largo de estos meses pues vamos a tener que a veces eso peores noticias todo va a ir un poquito apretado a la cosa pero dirán joe la economía no se va a recuperar hasta 2025 2024 algunos países tal a mí me interesa cuando se recuperen los mercados no la economía evidentemente un mercado por ejemplo vamos a poner el mercado de bitcoin vamos a suponer que cae yo que sea a 20.000 vale vamos a suponer que caemos a 25 mil aquí vale 25 mil cuando haga esto no se recupera el mercado cuidado el mercado se habrá recuperado cuando esté arriba aquí en estos dos toques ahí es cuando se va a recuperar el mercado de bitcoin de bitcoin sólo quiere decir que la economía real del día a día nos hayamos recuperado ni mucho menos ni mucho menos entonces bueno es un poco la idea esto digo que no lo voy a repetir porque normalmente estas ideas estas cosas son más para vídeos del vip para la gente que aporta un poquito en la comunidad y que me echa un cable pero sobre todo para que tengáis en cuenta las temporalidades de cuando se dice una cosa y cuando se dice otra porque hay alguna vez algún imbécil vale porque no tiene otro nombre que es el imbécil que cuando le dices bueno que creo que estamos en una tendencia bajista y tiene una vela de una hora que sube de tendencia bajista pero tú eres imbécil o sea hay gente que es imbécil y no lo sabe por claro el imbécil es lo que tiene que no sabe que es imbécil yo a lo mejor soy imbécil no lo sé no lo sé acabo de imbécil pero lo que sí es que hay mucho imbécil suelto y eso sí eso es muy 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 peligroso porque por lo digo porque con un imbécil no se puede discutir ese es el problema por eso tenemos el congreso de los diputados que tenemos ni más ni menos el único mérito que tiene es pertenecer a un partido ya está no saben hacer nada más bien pero bueno eso es otra cosa completamente distinta lo que pasa es que todo eso atañe a nuestra política económica y pues así estamos en fin bitcoin hoy vamos a ver vamos a ver sobre este gráfico una cosa interesante vale recordar que decíamos que teníamos que bajar a la parte inferior del canal pero que no tenía por qué ser con mechas que podía bajar el cuerpo de la vela señores última oportunidad ya sí que no hay más porque por varios motivos uno ruptura del canal no vamos más para abajo evidentemente vale eso no hace falta ser un erudito para saberlo punto número 2 y más importante todavía vamos a encender nuestro querido all in one media de 100 está ahí si la perdemos y no quiero decir nada vale podemos perderla retestear la jugar con ella ya veremos no lo sé y evidentemente la pérdida total porque está más que pérdida de la m20 la 50 y nuestra línea nitro que fue el tope que hizo en la línea nitro que por eso está bueno pues no está bien vale y la línea mensa la mensual que hemos cerrado la vela mensual vamos a a verlo ha cerrado por debajo de la m20 esto y ha cerrado por debajo de las anteriores es decir ha abrazado los tres meses el trimestre anterior ostras es que hemos abrazado enero febrero y marzo y no es un abrazo amoroso precisamente haciendo sombra desde máximos es decir desde máximos del año que les hemos ido a besar hemos acabado en mínimos los mínimos del año pero en mínimos de cierre anual eso es muy malo por debajo de la m20 eso es muy malo entonces si no la recuperamos ya viene lo que viene viene lo que viene y hay que ser realistas al respecto soporte uno que creo que puede funcionar va a ser el de la zona de 32 hasta los 29 bueno a ver si a ver si tuviéramos suerte vale y rose line ancestral que lleva desde julio 28 mil 750 que en realidad serán 28 mil 850 a ver si puede llegar ahí y oye de alguna forma trincar algo pero 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 previamente a que pudiera pasar eso tenemos un posible revolta interesante en la zona de 35 porque digo 35 pues muy sencillo vamos a bueno lo vemos aquí voy a pintar de rojo esta línea de tendencia para qué bueno voy a poner azul nada mejor de rojo porque si no soy una mierda y voy a ponerle un poquito más gorda vale entonces tenemos de este mínimo hicimos en julio a este mínimo hicimos en enero bueno pues ahí en esa línea es posible que tengamos un rebote vale bueno a ver si se da es simplemente ahora tener paciencia esperar donde podemos esperar rebotes zonas donde podamos esperar rebotes pues acordar siempre de que como igual que en la serie de campeones el rsi es nuestro amigo un indicador bastante majete tenemos bueno hay varios indicadores que son bastante interesantes para eso pero bueno de momento de momento vamos a buscar zonas de sobrecompra vamos a buscar zonas de soportes importantes y posiblemente ya hemos tocado la zona de 37 400 que era la que estábamos buscando en estos días y una vez que toca esta zona podemos tener un rebote hasta otra vez la línea de tendencia que por ahí pero pero vamos a ver si volvemos a redestear otras 37 y qué pasa de momento la vela de cuatro horas que hemos hecho es fea de narices abrazando la vela anterior esto normalmente suele indicar que la siguiente vela es bajista pero como se lo está pasando últimamente todas estas cosas por el forro técnicamente y menos en domingo es complicado vale decir algo personalmente si queréis hacer trades esta semana que esta semana con hacer uno solo uno puedes hacer la semana en un solo trade vale y cuando es eso el día 4 el día 4 cuando vaya a salir la fed a hablar antes ya sabéis que lo van a manipular van a hacer de todo entonces en función de la dirección que manipulen pam ahí es donde hay que estar ahí es donde hay que estar hasta tan sencillo como eso bueno sencillo tan sencillo y tan complicado a la vez de tomar las decisiones correctas en el momento acertado bien nos quedan tres horas y veinticinco minutos de la primera vela del mes y de momento pues hombre bonita bonita es un martillo invertido aunque bueno es un martillo invertido en una posible zona de soporte quizás quizás nos pueda indicar un cambio de tendencia quizás no siempre ni mucho menos pero normalmente es un porque es un poquito verde y vamos a ver cómo termina si termina el cuerpo un poquito más arriba que puede ser vale porque evidentemente tenemos un gap abierto en 38 mil 285 y nosotros estamos en 37 mil 908 bueno 6 37 38 mil 285 si es 38 mil 500 la verdad que no es que sea muy muy importante vamos a verlo en cuatro horas que es donde se suele ver bien 38 mil 500 vale pues venga 38 mil 500 tenemos un gap positivo a la un gap al alza abierto bueno pues a ver si somos capaces además me interesa porque fijaros que la vela que casi me lo salto esta vela normalmente suele ser una vela alcista vale es una vela que una vez que hemos hemos caído al final los alcistas han recuperado una cantidad importante de toda esta vela por con lo que es posible que vengan con ganas de seguir subiendo vale intentar volver a a ir a un alza bueno por eso pues a lo mejor y vais igual que hizo aquí aquí pasó algo similar y luego otra vela y nos fuimos para arriba pues bueno aquí algo pero lo bestia de otra forma distinta y bueno y al final fue para arriba vamos a ver vamos a ver con qué con qué ímpetu con qué ganas abren si tienen ganas de aquí al día 3 hacer algún movimiento al alza para lo que tengamos más posibilidades de hacer un buen corto el día 4 esperemos que sea hombre yo ojalá que sea un largo no pero tiene más bien pinta de de querer tirar a cortos como todo como todo está el mercado bien una cosa interesante es la dominancia veis como ya ha tocado la línea de tendencia que teníamos marcada la ha intentado pasar y le acaba de rechazar que curioso es lo dicen hay algún algún idiota sobre todo algún populista que hay ahora mismo por internet que vi el otro día un anuncio el análisis técnico no funciona el gran engaño del análisis técnico el análisis técnico tal pero no yo te digo todo esto para venderte un bot basado en análisis técnico de un hijo de punto tío menudo mierda en fin eso es lo que tenemos en internet bueno pues ha venido ha tocado el justo la línea de tendencia y según ha tocado para abajo bueno bien bien ha estado bien es un poco lo que buscamos a ver si hace la ruptura y se va a esta zona mal que es esa línea de tendencia que llevamos ya un poquito más anciana un poquito más mayor o qué narices quiere quiere hacer al final ya lo iremos viendo pero es interesante que haya caído la dominancia y que el total market bueno pues se haya aguantado qué quiere decir esto pues bueno que tenemos un poquito más de dinero hoy domingo en las altcoins fijaros con 0 30 diferencial entre total con bitcoin o sin bitcoin cosa que está bastante bien y vamos a ver que al coins más o menos se nos andó bien y vamos a ver también un par de cositas que habéis pedido antes de meternos de lleno en las altcoins ya que me lo habéis pedido te creo que tengo por aquí la dominancia del twitter vale me ha pedido iván que la veamos porque hay que vigilarla veis como ha ido subiendo poco a poco entonces que suba la dominancia del títer que quiere decir fijaros como ha ido a la resistencia que teníamos marca de ese tiempo evidentemente alumno sabe rápido dice ostras esto esto tiene pinta de algo de algo vale y efectivamente ya teníamos marcada la línea de tendencia de mínimos y esa y esto nos dice que tocamos una vez 2 3 4 5 vamos al sexto toque se romperá esta vez o caerá otra vez a la línea de tendencia y nos dará una oportunidad cada vez que cae esto cae bitcoin sube las altcoins suben hay una subida bastante maja cuando esto sube que hagan choque te crió entonces eso es lo importante vale fijaros por ejemplo toda esta subida que hay aquí toda esta es la subida de mayo los triazos de mayo que nos pegamos es esto y lo tenéis vale luego veis julio más un toque máximo a 20 21 de julio y para abajo eso fue la gran subida que tuvimos después con rebote onda y onda pon ahí están aquí estamos dibujando prácticamente un inverso de todo eso entonces ahora qué pasará qué para qué misterios habrá pues eso vamos a ver si es capaz de pasarlo o si tiene un rechazo y si tiene rechazo subiremos vemos esta línea que tengo aquí marcada verde en la zona del 3.77 por ciento porque porque fue donde rebotó en esta vez fue aquí y aquí hizo de resistencia aquí fue una zona vale de resistencia con lo cual es importante esa línea que hay ahí vale no sé si anteriormente tiene algún punto más yo creo que no porque esto ha ido subiendo desde ahí esa que eso es lo que tenemos estar muy atentos a la dominancia de twitter porque nos dice mogollón mogollón de cosas dice bueno es la inversa ya ves como no es una inversa exacta muchas veces lo que no vemos en bitcoin en su gráfica si invertimos la gráfica ostras y ahora por ejemplo si yo esta misma gráfica vamos a invertir la escala vale y veis que hemos caído fijaros vale hemos caído con hemos caído mínimos sea max estos máximos cada vez son más más bajos y los mínimos caen en la misma zona al final haremos posiblemente un máximo y romperemos no sé vosotros qué opináis decírmelo que veis aquí veis aquí que posiblemente vayamos a hacer un alza y podamos caer aquí he hecho un doble techo si lo vemos si ampliamos un poquito vemos que hemos tenido un techo otro techo y un doble solo aquí y se fue arriba techo y techo y nos hemos vuelto a ir abajo perderemos la zona ahora aquí si perdemos la zona aquí como estamos interpretando y ponemos a su escala normal sin invertir la lo que dice es que ya estamos viendo que podemos romper al alza y si rompemos aquí al alza ojo va a haber un una salida de dinero de bitcoin y de las altcoins importante eso quiere decir que va a bajar el precio va a caer vale entonces bueno estaros atentos a esto y si veis si vosotros creéis pensáis que esto se puede volver a caer decirlo ponérmelo en comentarios porque creo que es interesante porque muchos más ojos ven más que los míos evidentemente seguro y alguno que a mejor que porque yo sé que hay algunos que sois muy expertos en en este tema oye pues oye pues creo que hay esta divergencia aquí esta divergencia allá o veo que esto puede de momento no yo no a mí mi humilde opinión no veo todavía ninguna divergencia importante vale sí que la hubo aquí un poquito pero pero aquí ya se rompió entonces bueno a ver que a ver que me contáis a ver que me contáis de todo esto que creo que es importante que entre todos podamos verlo bien y por otro lado me dice el euro dólar si lo tengo lo tengo por aquí y me ha pasado euro dólar para tratar con el twitter me da igual si al final pero vamos a verlo aquí vale esta zona de soporte que ya perdimos en su día para 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 estamos en la siguiente zona de soporte es bastante raro es bastante raro que haya que algunas zonas se pierdan en un par de este tipo tener en cuenta que la el banco central europeo ya ha empezado a hablar de subidas de tipos de interés etcétera etcétera entonces me extrañaría me extrañaría que esta zona se pierda puede haber una un y ves igual que bajo aquí incluso que salga un poquito la mecha y luego enseguida se vaya para arriba no creo que vaya a llegar ni siquiera la paridad 1 1 por aquello de que ya se han anunciado esas medidas se ha anunciado que ya verano se terminan abre que de aquí al verano puede bajar eso por supuesto que sí vale no digo que no pero nunca jamás ha habido o estamos en los mínimos o sea no ha habido una 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 paridad 1 1 me extrañaría mucho si la hay pues sería luego un momento para para comprar euros para su subida respecto a dólar vale depende de lo que tengas en cada momento pero bueno tampoco los beneficios son enormes y eso es para pues grandes cantidades grandes fortunas y fijaros una cosa muy importante que se ve aquí que no se ve tan claramente en otras veces vale y es que veis como estamos cayendo en ondas pom 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 y veis como esas ondas como se traducen en el rsi con un diente de sierra otro diente sierra diente sierra diente de sierra diente de sierra rara vez pasa en el 50% vale comportamiento de un mercado bajista vale caigo me voy a la zona del 50 como mucho paso un poquito les hago hacer ilusiones y pongo otra vez vuelvo otra vez a un pequeño pico otra vez vuelvo a pasar zona de 50 un poquito les hago hacer ilusiones para abajo doble techo 1 y 2 y me voy vuelvo a ir a otra vez al suelo y fijaros que de la caída anterior a esta caída de este punto a este punto fijaros el ostión vale que hay ahí es un ostión súper importante esto para una moneda de una zona única europea del 1.12 al 1.08 4 céntimos es una auténtica burrada vale entonces bueno de momento estamos entrando en zona de soporte y ahora es cuestión de esperar ahora ahora aquí podemos ver ejemplos muy buenos vale vamos a ver busca ver cómo busca una zona de soporte y luego empieza poco a poco a subir a medida que los tipos de interés se suban yo creo que hará algo parecido a esto en esta zona que hizo aquí algo muy similar bien qué más tenemos por aquí vamos a ir estamos con las altcoins vamos a ver cuáles son las ganadoras y cuáles son las perdedoras para cerrar el vídeo que me estoy enrollando mucho se van a echar una pequeña bronca al principio de verdad que vale la pena el tema de emma y pues ya os digo vamos si llegamos al objetivo yo suelto otros 1200 pavetes de un curso sorteo y porque no decirlo venga y vamos a meterlo un curso y vamos a meter un producto de cada de la de la web un indicador de cada para papá y un canal vip exact son 45 afortunados venga pero tenemos que llegar al objetivo es que es muy fácil dios es que 100 personas 50 pavos ya está pero tío espabilar o de verdad rascadores el bolsillo por una puta vez emprendedores tenemos que bueno es normal después del subido aunque tenía pues han dicho los inversores oye mira viene una crisis yo voy a empezar a soltar pasta y si esto se cae pues aquí bajo un 20% aquí intentó recuperarse y hoy está bajando a casi otro 20% y lo que te ronda de morena porque por lo menos por lo menos yo creo que a los 14 27 inmediatamente decir a nuestra línea nitro va a llegar y yo creo que sé cómo pasan con estos proyectos al final empiezan a caer y ya está así que los monos son monos tampoco y nada quito puntocom 14% una pena castañazo que se está metiendo uno de los que los que pelean por el mundo cripto que salga adelante pero es que lo que hay gracias el tp1 que tenemos previsto y al final no llegó nunca llegó pues igual por debajo también nos podemos equivocar está llegando a la zona importante de sobreventa con lo cual podríamos esperar un rebote pero va a depender de si empiezan a producirse dientes de sierra vale exactamente igual que hemos visto con el euro vale pero iremos viendo cositas sobre algunos de los valores que ya hemos visto que tiene un comportamiento de equipo invierno de un comportamiento bajista en el momento que va a ser un poquito de 50 de r6 otra vez para abajo empiezan a hacer caídas que bueno pues que es que no son bonitas bastante pérdida en la primera zona de los 20 primeros valores pero luego ya empieza a bajar bastante vale pero en el lado positivo también tenemos cosas positivas porque no tenemos criterio que bueno es un contraindicador ya sabéis que debe cuando le da por 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 a bitcoin por bajar pues a este le da por subir esto es una cosa muy rara los slp subiendo un 17 77 bien no han llegado al mínimo anterior yo creo que lo van a llegar y que van a esto va a ser va a ser tremendo pero bueno ya iremos viendo como siguen comportando ni al buen proyecto también la la cuña que tenía la rompió al alza y se están viniendo pues bueno ha intentado tocar una zona de soporte cada cual bueno pues está esta es la que ha tocado esta zona de soportes que aquí como se apoyó pues estos cierres son los que han funcionado y estar de momento rebotando y además abrazando la vela anterior vamos a ver qué tal mañana tiene tiene bastante buena pinta vale cadena otra de mis preferidas vamos a ver de qué forma pero todavía creo que nos sigue quedando un pelín vale no sé si el pelín va a ser caer a este a esta zona que tenemos aquí marcada estos mínimos los rompió y bueno pues sigue cayendo yo creo que todavía vamos a ver aquí algún con una bot como una pelota vale cuando algo cae una puerta cae empieza a votar pum 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 cada vez va votando más más suave y haciendo los dientes de sierra aquí más suaves hasta que vuelva a empezar a poder recuperarse ya lo iremos viendo pero buena cosa es prises van cayendo que sigan cayendo no importa lo seguimos acumulando para que cuando vuelva a rebotar pues ya los volveremos a vender tron 8 y medio tron existe está intentando de alguna forma marcar una zona de suelo para salir alza ya veremos a ver con qué con qué furia y con qué ganas porque lo que tiene tron es que aburre a las masas pero cuando le da por subir los tras es tremendo tiene que llegar a esta zona de resistencia que tenemos marcada vale estos máximos con toda esta zona que se apoyó aquí lo retestó y no pudo pues bueno vamos a ver si consigue llegar por nuestra zona de 8 céntimos 8 centavos de dólar phantom que la vimos el otro día tiene esta esta zona de esta línea roja de esta línea de tendencia que viene de mucho tiempo atrás vale vamos a ver la vez toque toque bueno esa es una zona que junto con esta zona horizontal podría ser una posible zona de rebote y además estamos en una zona de sobreventa para pero pero vuelvo a repetir rebotes ni bull run ni subidas que te cagas pero claro es que un rebote un rebote en google es un 6% un rebote en phantom es un 50 un 40 un 30 entonces claro eso es lo que estamos pendientes pero en largos o en cortos hay un tiempo para todo y bueno vamos a ir vamos a ir en estos días en esta semana que va a ser bastante intensidad vamos a poder hablar bastante de ello one como mi primo 7% hnt ya pelas 640 en bitrex bueno velas ya sabemos que seguimos buscando que llegue a la parte inferior del canal para poder hacer una compra y pues es que claro lo que vuelvo a repetir cualquier rebote de velas si se viene por ejemplo a esta zona y empieza a rebotar empezamos hablando 30 35 40 50 75 por ciento del precio solamente esta 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 tontería pues claro vale la pena llegar y esperar y hacer el trade pues claro que vale la pena claro que vale la pena y eso es lo que tenemos que ir buscando vale los axis los bichines pues cada vez están aquí sufriendo y lo que les queda es que esto de la marina en esta zona que teníamos como una posible zona de compra estaba por encima de los 36 que los ha perdido igual pero si será es verdad que se nos ha venido una zona de sobreventa ahora es cuestión cómo me voy a comportar bueno en realidad cómo se está comportando y volvemos a fijarnos bien vale veis los dientes de sierra pam 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 vale pues eso se ha ido caído ha ido haciendo esta caída una dos tres cuatro cinco vale una una falsa recuperación para abajo lo que yo digo veis un rebote venga que ya ya nos vamos para arriba una leche vale y no solamente es una leche sino con colacao y claro ya te das cuenta y dices ostras yo desde máximos más o menos llevo perdido un hasta el punto mínimo 84 por ciento pero ojo puedo perder más por supuesto que sí vale porque porque esto si se viene aquí a esta zona que yo creo que es donde pueden un venirse es un 91 por ciento es decir que el mínimo que marcó o de donde estamos estamos hablando de un 50 por ciento más al alza para recuperar esa zona desde ahí tendríamos un 96 por ciento vale entonces es un momento de tomar decisiones muchas veces decisiones duras muchas decisiones equivocadas yo como ya os dije llevo meses diciendo ya mi planificación ha sido ir reduciendo trading para guardar liquidez para pues estas oportunidades que nos va a dar el mercado y más que nos va a dar todavía san bien bueno me gusta santo para que claro es que muchas veces lo que decimos no no es una cuestión de que me guste san o no me guste san el proyecto me voy a gustar puede ser muy guay pero no no es cuestión de que me guste o no me guste vale es cuestión de que el mercado al mercado le guste no a mí no me gusta a mí me tiene dinero entonces si su mercado es bueno vamos a ver pero volvemos a lo de siempre ya llevo mucho tiempo diciendo que las altcoins bajar y cuando bajan esta ya lleva a tener un mínimo de un 78 por ciento puede bajar más pues que yo creo que bajará más ochenta y tantos más sobre eso es lo que suelen perder las altcoins en un cripto invierno aunque nadie dice yo vuelvo a repetir o sea es que no iban a decir es que estamos en cripto invierno y a mí me flipa me flipa yo alucino en colores parece que da miedo ya no es como que es que me he mojado y he dicho esto yo hace meses que lo vengo diciendo pero pero para que claro como su cara muy pequeñito soy chiquitito no pasa nada bueno en definitiva tenemos bastante por aquí bueno mira que hay que estaba otra vez reviviendo pero lo he dicho un doble techo podría estar haciendo y de momento parece que es lo que estaba haciendo ha perdido la media de 100 intenta retestear las vamos a ver si mañana es capaz de ir a por la de 50 por la m20 pero si no es capaz pues ya sabéis que nos vamos a la parte de abajo otra vez a mí esto cosas como que y vuelvo a repetirlo no me importa ir comprando más abajo porque porque es algo que se utiliza todos los días para mí no hay mejores change que aquí no hay de verdad hacer lo único que nos falta y no sé si lo tiene ya o hay alguno de estos que puedas traspasar a fiat sin caer y hacer claro y esa es la historia para mí hay algo mejor que un de este descentralizado como que tienen una cantidad de pares que tiene pulsos de liquidez que te da yo no lo creo no lo creo luego ya pues ya luego ya en la puesto segundo estarían cualquier centralizado que os guste para verlo como descentralizado para mí me parece la pera evidentemente habrá gente que le guste más el que éste está haciendo ahora en cardano el que está haciendo no sé qué pero como práctico vamos a mí me parece genial si va a ir rebotando un poquitito chilis cream pero es poca leche tampoco tampoco es para tirar cohetes básica tensión token bueno pero veis que aunque están rebotando un poquito es nada en cuestión de en comparación con lo que llevamos de del motostión motostión ahí no vamos todos los repuestos de no es policía me acuerdo de cosas repuestos de las motos cuando no tenías pasta pues si vas a motostión se me jodió el el alternador de la gsx 1100 y a ver me tuvo que ir a motostión porque no tenía pasta era un chaval muy joven y era lo que había 71 por ciento que ahora diciendo día del trabajo digo y fijaros la cantidad de puestos de trabajo que dicen que faltan que si en camareros que no encuentran profesionales evidentemente si no les pagas pues claro no encuentras porque yo es que hay veces que hay sitios hasta que el jefe se queda con el bote entonces pues claro qué quieres qué quieres que te paguen que se queden contigo pues no pues se piran entonces faltan conductores falta tan pero claro es que ahora nadie quiere ser camarero y eso es un problema y eso es un problema o sea si no quieren ser camarero de los chavales jodo yo uno de mis primeros trabajos con el primero fue en una fábrica de altavoces de thompson haciendo taladros ahí para hacer luego estuve también en wendy en wendy aquí en españa ya no hay wendy pero en eeuu sigue existiendo esas cosas pero aquí pasó algo con el problema con las yo creo que más bien bulos pero eso de que había una rata una carne de rata no sé yo qué bueno que me da igual es algo que a mí nunca me tocó y me gustaba mucho y trabajas en el wendy y qué pasa y me toca sacar a la basura y es que ahora parece que nadie se quiere mojar trabajo si nos va pero pero bueno no sé que están en todos sus derechos de querer un trabajo mejor pero claro yo también quiero ser jefe de mi empresa pues para eso montó la mía no no yo quiero entrar en la empresa de otro y ser jefe y cobrar como el dueño es que eso no funciona así ni va a funcionar nunca si dos si quieres tener currículum ponte las pilas aunque sea currículum de d yo recogido basura del wendy me toca sacar el cubo porque como era el más nuevo el más nuevo se acaban los cubos y qué y eso quiere decir que no vas a poder tener un sueldo un trabajo una empresa y dos y tres y cuatro no tiene nada que ver eso dice que te vas a curtir y te vas a currar ya está y esa es la realidad pero claro cuál es la diferencia que con un sueldo del wendy de yo claro ya hacía media jornada porque estudiaba en la facultad pero de una jornada completa podías vivir y ahora es más complicado pero también en muchos casos más complicado porque porque quiero vivir en madrid en el centro metropolitano y quiero salir todos los fines de semana y ponerme hasta el culo quiero tener el mejor coche quiero tener un móvil dos móviles tres móviles quiero tener la mejor televisión quiero tener una playstation 5 última generación quiero tener quiero 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 claro eso antes no existía tampoco hay amigo es que hay que poner una balanza y así se empieza así empieza y al final se consigue ya lo digo yo que sí ánimo a todos los jóvenes porque tenéis un futuro muy bueno por delante si os mojáis un poquito el culo y yo sé que los que estáis ahí detrás y sobre todo después de 52 minutos si estás ahí eres la polla eres la polla es la polla así que bueno me despido chicos y chicas como dios en primer ti con mucha cautela guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao